Bueno banda, nosotros somos los Hammons, venimos desde el peligrosísimo Valle de Chalco y esto se llama esquizofrenia. Voy caminando en este barrio, sigo escuchando los mismos pasos, disfrutando en mi cerebro, sigo gritando, ¡es todo más largo! ¡Equizofrenia! ¡Equizofrenia! Nada más, no puedo escuchar, nada más ¡Equizofrenia! 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 El nuevo distinto que me habla, me encuentro preso en mi propia jaula, venga mi camino en esa cugla, mira voz de vida y ropa sucia, ponedos en la bolsa para costurar, costurar en la mente para inhalar, bajo mi cráneo está el diamante, pute el factor de dudas y hay en mi propio arte. La oscura me abraza y rompo coja, el cerebro me tensiona y mi voz no suena Llora la trompeta y la bestia suelta, esto se llama esquizofrenia Esquizofrenia Esquizofrenia